Este hospital ha creado unidades críticas de emergencia. Frente a nuestra pandemia, los emergenciólogos hemos asumido el reto y la responsabilidad de tres unidades críticas de emergencia. Esta es una de ellas. Es un área adaptada como si fuera una UCI, pero en el área de emergencia lo manejamos los médicos emergenciólogos que ya, bueno, durante esta pandemia nos hemos adaptado para el manejo de esos pacientes críticos. Por ejemplo, podemos ver un ventilador mecánico. Este es un equipo importante en la pandemia. Pero al igual que el equipo, también es su personal. Quién lo maneja y quién lo va a tener que llevar día a día porque no es colocar un equipo y mañana lo voy a sacar. Es una secuencia de manejo en el día a día y estos pacientes son de larga estancia. Dispuestos a darle todo el soporte necesario que ellos necesiten. Ha sido por la voluntad de estar trabajando acá para tener la satisfacción de decir, nuestros pacientes han salido. Siempre fue mi meta, antes de ser especialista, pensar en que ningún paciente me lo iba a arrebatar. La muerte no me lo iba a quitar y para eso tenía que estar preparada yo. Era algo que siempre quise hacer, salvar vidas en el momento más crítico. A estas alturas, con todo el tiempo que vamos de pandemia, es difícil, es entendible. Todos podrían quedarse en casa, hay que salir a trabajar, pero tengamos muchas medidas de bioseguridad. Hagámoslo por nosotros mismos, por no querer vernos aquí y por nuestras familias para no estar de repente afuera preguntando por ellos. Es doloroso para cada familia tener un familiar dentro, porque no lo puedes ver, porque no te podemos exponer y porque lamentablemente no sabes si vas a volver a casa. Y sí, claro, ser consciente de que si tienes a un familiar de riesgo, no irlo a visitar, cuidarlo. Y cuidarse también, porque hay muchos jóvenes afectados, nosotros no estamos libres de contagiarnos. El objetivo de nosotros, al menos de los emergenciólogos, es que todos nuestros pacientes puedan volver a casa, puedan decir, he vencido esta batalla. Recuerda que en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, estás en buenas manos. Recuerda que en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, estás en buenas manos.